¡Suscríbete al canal! Y aquí adelante pues también ha puesto lo que dice siempre con un milan ¿Saben de qué? Lo iba a editar, le iba a quitar lo que era la parte de arriba a esto Donde dice 100 mil suscriptores Eso se le iba a quitar y le iba a poner 17 mil Porque es a lo que estamos, la cifra más cerca que está a lo que es el canal de llegar Pero al final pues se lo dejé porque no sé cómo decirles Bueno pues se lo hizo él, no lo hice yo pues si mejor quise dejarlo así como está En la parte de acá pues tenemos lo que es la imagen de Jesucristo Que yo también siempre se la pongo, le pongo lo que es algo así Porque siempre ha sido Dios lo primero en mi vida Y por acá dice mi nombre Johnny Rivas Y pues la verdad muy chulo, tenemos un nuevo de este lado Vamos con destino hacia Rivera Bueno, la verdad es raro el nombre Pero digamos que es prieto, digamos así Y pues vamos arrancando, ya estamos acá en la ciudad de Sao Pablo Y vamos a ver quién nos va a ver cómo nos va Estaba notando algo de que este juego como que tiene que ver mucho los autobuses que utilicemos Ayer subí un video con el G6 y pues si no tuve lo que fueron como que muchos inconvenientes Con problemas de lag y nada de eso Ahora que agarro este pues si le afecta mucho lo que es el tráfico Entonces mejor si lo desactivamos, mejor que vaya bien fluido A que vaya con mucho lag Porque si este le provoca mucho lag, no sé por qué Puede ser los autobuses Como que tiene problemas de optimización al utilizar los autobuses Vamos poniendo aquel de que al lado Si ya lo tenemos, ahí estamos Como les comentaba pues yo lo iba a editar Le iba a poner 17 suscriptores 17.000 de este suscriptores, perdón No los 100.000 Pero bueno pues Porque bueno pues eso de llegar a los 100.000 suscriptores algún día Pues eso solamente Lo dirá la vida y digamos Vamos adelante A ver qué para el destino, verdad No sabemos en realidad hasta dónde podemos llegar Ahora podemos tener que 16.000 Mañana podemos tener que Un poco más Después un poco más y así En realidad pues no sé Pero este Digamos que Dijémoslo así Muchas gracias por el skin La verdad está muy chulo Y pues vamos ya Directamente a la ciudad de esta Vamos a poner el intermitente Y nos vamos ¿Cuál? Bueno, ni sé para qué Porque no tenemos el autobuses La fecola, verdad O sea, mejor no fuéramos así, verdad Bien suave, suave, suave Sí, nada de eso Pero bueno pues Ya que le hacemos Es que si saben que lo sentía demasiado Lagueado con el camino de Sao Pablo Desde allá de Curitiba Hasta Sao Pablo A la nueva ciudad Pues no he ido Y quiero saber a ver Cuando se le viene Lo que es el mapa también a este Porque primero Ahora lo que hago Es que voy a abrir el Heavy Y voy a ver a qué distancia estamos A ver si nos sale muy larga la ruta Recuérdense que este videojuego Pues Estos mapas Digamos porque son El mismo Con el de Con lo de esto Del Heavy Del Heavy Flux Simulator Son lo mismo Este Los mapas son como que Medio largos Y ya salen videos Que de 17 y 18 minutos O más largos Algunas veces Si Te pones a hacer rutas bien largas Pues salen videos más largos Este También Que les iba a comentar De este juego Ah Por ahí Este en la página oficial De ellos Pues se han estado pidiendo Como que Una ayudita Con las nuevas cosas Que les gustaría tener En este videojuego Sería bueno que nos fueran A echar una visita Por ahí Pues si vieran Este Como Que Crean ustedes Que se puede venir Para acá Creo que eso Eso siempre lo ha hecho Lo bien Lo que es Dynamic Gamer De preguntar Este A las personas Que siguen sus videojuegos Que Lo que ellos Se le pueden meter Nuevo Bueno pues Ya casi Llegamos al lugar Ya Estábamos bastante cerca Quería un viaje Como que corto No No tan largo Digamos Y pues la verdad Muchas gracias José Fernández Por el skin Está muy chulo Y Ya se daño La carga Bueno ya se enojaron Los pasajeros 98% De daño Y el combustible Siempre de verdad Nunca arreglaron Lo que fue El bug este Del combustible Ilimitado Que tenemos El Llevamos ahí Un tanque Que lo he ocupado Creo que nada más He cargado combustible En este videojuego Dos veces Desde que Salió solamente Dos veces Y ya tiene algo Que salió la verdad Pero la verdad Que eso ayuda Mucho al bolsillo Sale como Que ayuda ¿Qué onda? Sale como Ayudando bastante Digamos Porque así No estás como Que gastando Mucho en combustible Que esto y aquello Y vamos a ver Por acá Donde nos vamos A meter Vamos a ver Esto De este De este lado Ya vimos Por ahí La terminal Ah esto Está en verde Está en verde Vamos No lo había visto Que estaba en verde Estaba esperando Por ahí Que se pusiera Que se pusiera En verde Según yo Ah Que onda Siempre me salió Poniendo la esquina La mire Yo creo que Si me pasé En el verde Y pues Vamos a ver De este lado Donde es que Vamos a descargar A los pasajeros Y pues Ya hemos Llegado Por acá Vamos a ver Si nos vamos Haciendo aquí De este lado Pues si nos Incorporamos Despacio Pues ya me bajaron Un poquito De experiencia Verdad No pues Me pagaron Por parquearme Pues no gano Nada Bueno pues Ahí estamos Ya Estamos descargando Los pasajeros Muy bonito Lo que es el autobús Marco Polo Scania Y por ahí La matrícula No la vean Porque no quiero Que me vaya a poner A denuncia Y por ahí Son fantasmas Los que venían Pero bueno Pues ya Hemos llegado Con el viaje Vamos a salirnos De acá Vamos a Parquearnos Ya aquí Porque estamos Haciendo como Que estorbo Uy Pues si viene Un compañero Que se llegue A descargar Allí Verdad Hacemos Hacia adelante Y pues Allí Hemos quedado Ya Con el Con el viaje Digamos Bueno amigos Esto sería todo No olviden Comentar y suscribirse Nos vemos En un próximo Vídeo Hasta pronto Amigos Haciendo